Bueno, creo que estamos terminando una jornada muy positiva, por lo menos nosotros desde el Estado Nacional. Sabemos que vamos a trabajar fuertemente los tres órdenes, acá en Estado Nacional, provincia y municipio, haciendo que la Expo Mundial 2027 pueda ser una realidad y en eso lo hemos considerado ya una política de Estado y vamos a trabajar junto con el Ministro Matías Lámez. Es decisión ya de nuestro Presidente Alberto Fernández de acompañar a esta Expo y en ese sentido vamos a continuar aunando esfuerzos tanto del sector público como del sector privado, armando un consorcio público, privado, para poder lograr que todos los requerimientos y las necesidades que nos pone el BIE sean satisfechas. Para la exposición de 2027-2028 hubo cinco candidaturas que tenemos a Tailandia, especialmente la ciudad de Pucat, Argentina con la ciudad de San Carlos de Bariloche, Serbia con la ciudad de Belgrado, España con la candidatura de Málaga y Estados Unidos con la ciudad de Minneapolis. Esta misión de encuesta está presidida por el Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Oficina Internacional de Exposiciones. Quisiera detallar que yo soy delegado de Francia en la Oficina Internacional de Exposiciones. Esta misión tiene como principal función analizar la viabilidad, no estamos evaluando ahora el proyecto, sino la viabilidad, reitero. Y elaboramos un informe que tenemos que presentar al Consejo Ejecutivo de la Oficina Internacional de Exposiciones y luego al conjunto de los delegados de la Oficina Internacional de Exposiciones y se vota de manera secreta en la Asamblea General de 2023, de la primavera de 2023. Y se va a votar quien va a tener el placer y también el honor de ser cuál es la ciudad que fue seleccionada para llevar adelante la exposición de 2027-2028. Llegamos a Argentina el lunes a la mañana y nos encontramos con las más altas autoridades de la República Argentina, entre igual el señor Presidente de la República y ministros de su gabinete. Y luego vinimos a Beriloche, donde también nos encontramos con las altas autoridades para analizar este proyecto de 2027. Y quisiera señalar que trabajamos muy bien y tuvimos un ánimo muy constructivo. Es cierto, hicimos muchas preguntas y a veces muy minuciosas y siempre tuvimos respuestas, siempre con una sonrisa. Por lo tanto, fue un excelente entorno de trabajo.